Más allá las guapas, vale Isla de León Marisquera Marinera y salinera Y se escucha Se escucha un pregón Que huela marisma Bocas Camarones Y ricas cañaillas Donde al amanecer el día Con sus canastos llenos De ricas mercancías Así van pregonando Así van pregonando Las guapas cañaillas Con alegría Vamos allá a la que saben ¡Daleo! ¡Gracias! ¡Vamos allá a la que saben! ¡Vamos allá a la que saben! ¡Vamos allá a la que saben! ¡Como marisca bola y todo se lo va a llevar! ¡Ese! ¡Así toma! ¡Así toma! ¡Que toma! ¡Que toma! ¡Ese! ¡Dale! Ya ha llegado el marisquero ¡Ay con su rica ¡Ay mercancía! ¡Ya ha llegado el marisquero! ¡Ya ha llegado el marisquero! ¡Ay con su rica ¡Ay mercancía! ¡Ay la boca y el camarón! ¡Ay mi espada! ¡Ay mi espada! ¡Ay la boca y el camarón! ¡Ay la boca y la caminilla! ¡Ay la boca y la caminilla! La isla de San Fernando, que es un bonito pregón Que lo bailó lavarito por la calle de la mía Con la almeja más fresca, la boca y el camarón Por eso dice niña, niña, guapa, dice niña, guapa, niña, guapa, niña, escucha mi pregón Mariquero Ay, yo te traigo la almeja más fresca, por poco dinero Mariquero, señorita, señorita que yo quiero ver estas caras bonitas Mariquero Yo te traigo la almeja más fresca, por poco dinero Ay, yo le que se va, que se va, que se va, que se va, que se va el mariquero ¡Oye la guapa! ¡Ese! ¡Ese! ¡Vaya! ¡Toma que toma! ¡Oye la mía, guapa! ¡Ese! ¡Ese! ¡Ya la que sabe! ¡Vaya! ¡Arriba! ¡Ese! ¡A verla ahí! En mi isla salinera, rodeada de la casa Y la guapa calcaíla, rodeada de la marqueta Que va fregonando Y la marinera ¡Camarones! Que va fregonando ¡Camarones! ¡Ay, ay, ay! ¡Primo! ¡Camarajo! ¡Qué reloj! ¡Qué por mi madre! ¡Ese! Le, le, la, la, le, 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 la, le, 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 le ¡ Спасибо,urance! ¡Eh, toma! ¡Qué from you! ¡Vaya! ¡Vaya, Miry! ¡A verla ahí, guapa! ¡Vaya, Miry! ¡Que reloj! ¡Primo! ¡Escuchá! ¡Yo sé, galletana! ¡Mira mi pelo! ¡Mira mi cara! ¡Y mira mi azul! ¡Guapa, guapa y guapa! Y por esto, chiquillo, y por esto te bailo por Rufa. ¡Sí! Yo te llamo Guapo, mi padre Pimo Manuela, y yo que soy de mi casa, la maítana, la más flamenca, pero tú sabes que yo te bailo, te bailo Pimo con mucho garbo. ¡Ay, Manuela, que mira lo que te traigo! ¡Vamos a coña, Illa! ¡Caña, Illa! ¡Voca, guapa! ¡Caña, Illa! ¡Así toma, así toma, y dale, y dale! ¡Así! Gracias, camarona y compañía, gracias maestro, música en directo, como siempre vos, también todo. ¡Venga, que venimos enseguida, que vamos un momento a publicidad, sí, es nada, es un momento, hasta ahora! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!